Contacto Animal, el show, una empresa con más de 15 años trabajando en diversos eventos comerciales y sociales. Espectáculos, conferencias, expos, programas de televisión, fiestas, programas educativos y mucho más. Y todo esto creando conciencia animal. Tú nos invitas, nosotros te sorprenderemos. Con más de 35 diferentes especies animales, haremos de tu evento algo inolvidable. No queremos que solo los veas. No queremos aburrirte con pláticas ambientales. Nuestro lema es, toca, juega y aprende. Cada evento, una experiencia de vida. La magia. Aves y sus comportamientos. Contacto Animal, el show. Mamíferos, aves y aráctidos. Cronos, un viaje al pasado. Reptiles y un T-Rex animatronic único en el Valle de Texas. Con más de 4 metros de pura diversión. La trilogía. Que no te puedes perder. Contacto Animal. Creando conciencia animal. ztkov. Hola. T tots teraprasing. ¡Ahora! すごい. T开BO. T圅l. T松. Tierra.